... Ingeniero Manuel Ortiz, Secretario de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo del Gobierno del Estado de México y representante en este acto de nuestro paisano, de nuestro amigo, el doctor Eluviel Ávilas. Muchas gracias por estar presente en este evento, señor licenciado. Licenciado Jesús Alfonso Navarrete Prida, uno de los mejores juristas de este país y coordinador de la bancada mexiquense en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es un honor que me acompañe, señor coordinador Navarrete Prida. Al agradecerle su presencia, agradezco también la presencia de mis compañeros diputados federales, quienes solidarios me acompañan en este evento. Le agradezco mucho, en particular a compañeros que se trasladan de otros municipios y que están aquí presentes conmigo, diputado Armando Corona, diputado Sergio Saldaña, diputado Inocencio Ibarra. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Ricardo Enríquez, muchas gracias por su presencia y acompañarme en este importante evento de partido. Licenciado Humberto Lepe Lepe, coordinador general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México y, sobre todo, un hijo adoptivo del municipio de Catepec. Muchas gracias, señor delegado general del partido, por estar presente con nosotros. Señor presidente municipal, licenciado Indalesio Ríos Velásquez, con el saludo a su investidura, abrazo la presencia de síndicos, regidores y funcionarios del ayuntamiento que usted encabeza. Cuerpo edilicio de Catepec, muchas felicidades por su gestión y gracias por estar presente aquí con nosotros. Don Gustavo Cárdenas Monroy, amigo entrañable de Catepec, con quien siempre hemos contado desde hace muchos años para las labores de nuestro municipio. Amigo fraterno, le agradezco mucho su presencia. Licenciado Felipe Medina Santos, coordinador regional del Comité Directivo Estatal del PRI en la región de Catepec, bienvenido a esta responsabilidad y bienvenido a este evento, licenciado Felipe Medina Santos. Muchas gracias por estar presente. Señor presidente de mi partido en Catepec, delegado especial con funciones de presidente, don Raúl Juárez Valencia, bienvenido también a este evento. Muchas gracias. Muy en especial, agradezco a mis compañeros diputados locales y federales de Catepec. Gracias Marco Gutiérrez, gracias Isidro Moreno, gracias Pablo Bedoya, gracias Martín Vázquez, gracias Jorge Hernández, gracias Alfredo Torres y gracias José Luis Soto. Amigos todos, a quienes públicamente les reconozco su gran capacidad, arraigo, empuje y sobre todo amor por nuestra tierra. Gracias compañeros diputados de Catepec por ser solidarios y estar aquí presentes. Señores expresidentes municipales que nos acompañan, muchas gracias por su presencia en este evento, agradecerles. En particular, quiero referirme a mi padre, al licenciado Josué Valdés Mondragón. Gracias papá por tu presencia y tu apoyo de siempre y tu consejo y orientación. A mi mamá, la señora Guadalupe Livier Hueso Pelayo, gracias mamá por estar presente en este evento. A mi esposa, también le agradezco que esté presente, esposa Minerva Durán. Gracias mi amor por estar acompañándome aquí en este evento. A mis hermanos, a mis hermanas, a todos mis familiares. Señores ministros y dignatarios de varias religiones que se profesan en Catepec, muchas gracias por su presencia. Señores empresarios que se la juegan con Catepec, amigos de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de Catepec. Gracias. 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 Gracias.